bienvenidos a sabores con lucía hoy tenemos ensalada de garbanzos estilo mediterráneo tenemos los ingredientes fácil de hacer lo primero que vamos a hacer es cortar el pepino le cortamos las puntas lo lavamos bien anteriormente y vamos a tratar de quitarle las semillas solamente vamos a usar la pulpa o el pepino en sí cortamos y esa parte del medio la desechamos y nos vamos a dejar con su piel limpiamos bien y procedemos a cortar en tiras tratamos que sean del mismo tamaño y cortamos o picamos en cuadros cuadritos y 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 procedemos ahora a cortar el tomate como se pueden fijar estamos cortando el alrededor todas las partes de afuera no vamos a usar la parte interna es donde están las semillas las semillas restantes que quedan cerca a la piel las quitamos y procedemos a cortarlos igualmente en tiras y después en cuadros pequeños es muy importante retirar las semillas ya sea del pepino o del tomate fueron dos latas de garbanzo ya cocinado los drenamos porque ellos tienen agua los colamos y ahora procedemos a colocar un cuarto de cebolla roja picada los pimientos verde rojo y naranja picados igual en cuadritos los dos tomates y el pepino y mezclamos todos los ingredientes en un envase grande ahora procedemos a colocarle dos cucharadas de perejil picado sal y pimienta al gusto a mi me gusta un poco más saladita y se colocó más sal y ahora procedo a colocarle dos cucharadas de jugo de limón amarillo no le coloques mucho para que no te quede ácida y ahora van a ser dos cucharadas de aceite de oliva sabores con lucia enseñándote mis secretos ahora procedemos a colocarle un tercio de taza de queso feta le da un sabor especial mira como quedó lista para comer y servir ensalada mediterránea de garbanzos sabores con lucia gracias por visitar mi canal internet l el 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 Gracias.